muy buenas a todos gente de youtube se acerca el verano se acerca agosto y qué significa eso significa que es temporada de viajar en moto la gente coge vacaciones y aprovecharemos para escaparnos un poco del calor que hace ir hacia zonas un poquito más frías y si queremos buscar frío en verano donde donde podemos ir pues bien uno de los sitios donde podemos ir es a donde haya montañas donde haya altura y donde haya nieve y es por eso que vamos a estas vacaciones y no nos vamos a ir a mallorca y no nos vamos a ir hacia el sur sino que nos vamos a ir hacia el norte vamos a volver a los alpes esta vez tenemos intención de alargar más el viaje queremos estar 12 días queremos llegar a austria queremos pasar por lichtenstein queremos hacer un itinerario chulísimo visitando sitios en los que ya estuvimos año pasado pero sobre todo visitando sitios nuevos que el año pasado no nos dio tiempo a ver así que tenemos un itinerario que yo creo que es fantástico es chulísimo os lo enseñaré ahora en unos minutos pero antes de nada me gustaría enseñaros cómo vamos a equipar la moto para este viaje este año no voy a alquilar ninguna moto el año pasado alquilamos una bmvgs 1200 este año no entre otras cosas uno de los motivos del cambio de moto de haber vendido la de similr y haberme comprado la rs es para poder realizar este tipo de viajes con mi propia moto sin tener que ir alquilando así que la hemos equipado hemos comprado un montón de cosas la verdad es que me he arruinado pero bueno son cosas que ya las tendremos y ya podremos aprovecharlas siempre que queramos así que si me lo permitís dejadme que os enseñe cómo equipado la moto para este viaje cuáles son las cosas que me voy a llevar cómo voy a distribuir un poco el equipaje y a continuación os enseñaré cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir en este viaje porque desde luego creo que no tiene ningún tipo de desperdicio por fin encontramos una sombra creo que este va a ser un fantástico lugar para enseñaros qué cosas nos vamos a llevar vale pues aquí tenéis la bmvrs 1200 equipada y preparada para salir de viaje vale empezaremos por la parte delantera lo primero de todo que salta a la vista bolsita sobre depósito gibbie va con tan lock vale no van y con imanes nada por el estilo va con un con un adaptador que hay que atornillarlo en el depósito de la moto y a partir de aquí tiene un sistema de anclaje bueno que queda completamente fijo y que se puede quitar con una pestañita que tenemos aquí de color rojo he cogido esta porque me gusta el hecho de que no sea demasiado grande vale una bolsa sobre depósito muy grande creo que acaba siendo un poco estorbo cuando estuve con la onda en en francia esta semana santa se me hizo un poco pesado que la bolsa era demasiado ancha entonces para ir encima de la moto sí que es verdad que sentías que tenías ahí algo que te estaba incordiando un poco al final aquí lo único que queremos guardar es la cámara de fotos quiero guardar las gopro con sus baterías y con algunos accesorios y poco más la cartera tal vez aunque también llevo la pernera pero en principio la intención aquí es guardar las cosas un poco más que necesitamos tener más a mano vale la cámara de fotos pues bueno cada vez que queramos para echar una foto pues para no tener que estar viendo todas las maletas y poderlo tener todo muy muy a mano esta bolsita yo creo que es fantástica porque como podéis ver cabe la cámara de fotos y caben bueno en este caso pues mis dos cargadores de gopro para dos baterías incluso aquí pues podemos añadir alguna gopro aquí podemos añadir también algo pues no se ve papeles mira que tenemos para poner el teléfono móvil vaya yo creo que esta bolsa está realmente bien además los acabados me ha sorprendido porque están muy bien acabada con un tacto muy agradable pero vaya al final yo creo que es una opción fantástica no es impermeable hasta donde tengo entendido pero viene con una pequeña fundita que se puede aplicar y entonces sí que se convertiría en impermeable esto aquí nosotros lo podemos quitar y si los quitamos aquí tenemos un hueco perfecto para poner el teléfono móvil yo de momento no tengo intención de hacerlo ahora os explicaré por qué además ganamos con esto ganamos un pequeño bolsillo extra aquí donde también podemos poner pues bueno igual la cartera o algunos papeles o algunas cositas porque no quiero poner móvil aquí pues porque mi intención es ponerlo aquí vale aquí tenemos el soporte de bmw para gps no tengo intención de comprar de momento al menos el gps de bmw pero descubrí por aliexpress que hay un adaptador que aprovecha la propia toma de corriente del gps puedes colocar el teléfono móvil y tiene dos puertos usb fantástico porque porque podremos tener el teléfono móvil con google maps cargando y a la vez podemos tener otro puerto usb que podremos incorporar por aquí en la bolsita y podremos estar cargando pues las baterías de la gopro podemos estar cargando la cámara de fotos o cualquier otra cosa que necesitemos o sea que en este sentido el tema gps lo tengo súper cubierto acabando un poco con la parte delantera vamos a irnos un poquito hacia atrás y vemos que le he instalado además esto lo he puesto hoy el protector de depósito para no rayar el depósito esto llevaba tiempo que lo quería poner lo compré ya hace unas semanas y no lo ponía pues porque bueno por falta de tiempo por pereza por miedo a ponerlo mal por lo que sea hoy lo he puesto veo que bueno no acaba de quedar mal del todo al final lo único que quiero es que me proteja un poco el depósito tampoco tiene una función mucho más allá de esto ¿qué más? tenemos las maletas laterales maletas laterales de BMW oficiales se tiene que comprar unas maletas de terceros como por ejemplo Gibby tenía que acabar cambiando todos los herrajes bueno los herrajes o las alforjas o como se llame todo el sistema que hay aquí para enganchar las maletas tendría que haberlo cambiado todo y al final pues tenía que haber comprado las maletas más todo el sistema de de alforjas y al final la cosa pues subía un poco más y al final por la diferencia de precio pues por lo que me salían estas maletas más por lo que me salían unas Gibby con las alforjas pues la diferencia no era muy grande entonces este es el motivo por el cual me he decidido por las BMW además estéticamente pues bueno no me parecen feas la verdad me parece que están bastante bien pues así tampoco desentona tanto a nivel estético que os voy a enseñar que bueno yo creo que la capacidad no es para tirar cohetes pero si tampoco nos excedemos con el equipaje tiene que ser suficiente tiene esta cinta para que puedas agarrar todo el equipaje y cuando abras pues no se caiga todo como podéis ver no he comprado el top case vale en vez de top case me he comprado esto esto es una maleta bueno una maleta no es como una especie de no es una maleta es una especie de bolsa es de la marca Gibby igual que el Tanklock es una bolsa de unos 80 litros es enorme ahora no llevo nada ahora puesta así parece que no abulte demasiado la llevo con esta especie de pulpo y se ve muy chiquitita pero es de 80 litros es decir esto puede ser muy grande aquí podemos guardar un montón de cosas ¿por qué he comprado esta bolsa y no el top case? el primer motivo es que el top case es carísimo vale cuesta una pasta y estéticamente a mí no me gusta porque parece que seas el pitsero del pueblo por otro lado he comprado esto ¿por qué? porque tenemos intención de acampar y como tenemos intención de acampar tenemos que llevarnos la tienda que es como una cosa así es como un churro y la tienda aquí la puedo poner perfectamente en el top case no la podía meter dentro y bueno sí que es verdad que podía haberlo puesto por alguno de los rinconcitos pero al final pues entre una cosa y otra pensé que esta opción era fantástica mira además podéis ver que no le he quitado ni la etiqueta o sea todo esto es completamente nuevo creo que me va a venir muy bien además esta es completamente impermeable caben mogollón de cosas y el precio nos ha disparado mucho esto me ha costado alrededor de unos 89 euros más o menos me falta algo que no sé cómo os lo voy a poder enseñar que es el guardabarros de la moto he comprado este guardabarros porque uno de los grandes males de esta moto es que no lleva guardabarros de serie no lleva absolutamente nada el paso de rueda queda completamente libre y queda muy bonito pero cuando el suelo está mojado esto tira muchísima agua y tira muchísima agua que acaba ensuciando el amortiguador de la moto que esto bueno tampoco es que me preocupe demasiado pero al final acaba ensuciándonos a nosotros porque tú vas con las piernas aquí puestas tanto piloto como acompañante y acaba siendo un desastre porque te mojan las piernas como si te hubieran tirado un cubo de agua encima la rueda levanta agua y no hay nada que lo pare así que decidí comprarme un guardabarros para el viaje en este caso me compré el de Gunderlitz, no lo he probado todavía en mojado porque también lo he instalado hoy pero espero que cumpla bien con su cometido y creo que con esto ya lo tenemos todo o casi todo porque me falta por instalar lo que os comentaba antes del adaptador del teléfono móvil para poder poner el teléfono móvil aquí y por otro lado me falta comprarme unos guantes porque como veis todavía tengo esto roto bueno, está hecho una mierda aquí también está roto bueno, me tengo que comprar unos guantes no los he comprado hasta ahora por pereza al menos tengo decididos cuáles me voy a comprar al menos cuáles van a ser los de verano y me faltarán los de invierno así que bueno, esta es la situación así es como vamos a ir al viaje yo creo que va a ser suficiente la bolsa de 80 litros de gibbie que hay ahí aunque parezca pequeña la verdad es que puede llegar a ser enorme yo creo que ahí podremos guardar cantidad de cosas pues nada, voy a enseñaros un poco el itinerario del viaje y a ver qué os parece nos vemos ahora bien, lo que estáis viendo ahora es la visión general de lo que sería toda la ruta del viaje a los Alpes repartida en unos 12 días lo que estáis viendo ahora sería la primera etapa que sería de Barcelona hasta Ginebra es una etapa aburrida, es una etapa larga estamos hablando de 850-900 kilómetros circulando por autopista que se pueden realizar según Google Maps en unas 8 o 9 horas seguramente contando paradas pues va a ser bastante más a partir de aquí, como podréis ver en el día 2 las rutas ya son bastante más cortas he intentado que sean alrededor de 200-300 kilómetros unas 2-3-4 horas de moto por día ¿por qué? porque creo que es bastante interesante que podamos parar que podamos ir tranquilamente parar allí donde nos apetezca hacer fotos, comer, visitar sitios contemplar los paisajes y todo aquello que nos regale la naturaleza y la cultura de los Alpes sin querer entretenerme demasiado os voy a ir enseñando las distintas etapas que vamos a ir realizando para que podáis ver por qué puertos vamos a pasar por qué poblaciones y tal vez os sirva también de guía por si alguno de vosotros está pensando en realizar un viaje similar para poder coger ideas y que podáis utilizarlo todos aquellos que queráis y que podáis utilizarlo todos aquellos que queráis y que podáis utilizarlo todos aquellos que queráis y que podáis utilizarlo todos aquellos que queráis